No es disco. Entonces, ¿qué es? ¿Es Queen? Perdónenme, queridos. Perdí la noción. Despediste a Reed sin consultarnos. Tú no decides por la banda. Ey. Ay, lo siento tanto, cielo. Está hecho. Además... Miami nos va a representar. ¿No es así, querido? Lo voy a pensar. No. ¿Estás drogado otra vez? Bien hecho, Colombo. Tienes que controlarte, Fred. Ay, no seas tan aburrido. ¿Estoy aquí o no? ¿Lo estás? No me importa que esté drogado. Mientras pueda, cantar. No, John. No quiero tocarla. Entonces, hagámoslo. ¿A qué te refieres con eso? Estoy harto de los malditos himnos. Quiero la energía, los clubes, los cuerpos. Que las personas se muevan. Música, disco. ¿Por qué no? ¿Podrías no meterte? La banda está discutiendo. ¿Cajas de ritmo? ¿Sentitizadores? ¿Qué tú lo dices? No es lo nuestro. ¿Lo nuestro? No es Queen. ¡Queen es lo que yo digo que es! Entonces, toca en tu propia batería. Fred. ¿Así? Veamos qué tan buen boxeador eres. Roger, tranquilo. 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 Tranquilo, Mohamed Ali. Es. Es. Ese es un buen riff, de hecho. ¿Tú lo composiste? Es muy bueno. Sí, no es malo. Si solo toca ni cierra la boca. Él empezó. Ya cállate, Freddy. No es malo. No es malo. Okey, lo haré. Lo haré. Solo improvisa. Haz lo que tú quieras. ¡Puedo hacerlo! Es un hit excelente. ¡Hey! ¡Suscríbete al canal!